Actualmente, Grigori Gravoboy está dirigiendo de manera directa la gestión de control para la normalización de la información correspondiente al coronavirus o COVID-19 a nivel individual, familiar, social y nacional, mediante la concentración en las secuencias numéricas que previamente él nos entregó para esta normalización, y asimismo, utilizando las diferentes tecnologías de control de la realidad contenidas en sus enseñanzas. Esta concentración se lleva a cabo exactamente a las 9 pm hora local todos los días y durante al menos 5 minutos. Grigori Gravoboy indica de manera específica que es a esta hora que debemos realizar el control, 9 pm nuestra hora local, y que este control debe llevarse a cabo por un lapso de al menos 5 minutos, utilizando en principio y de manera estándar las secuencias numéricas para protegerse y para curarse de todas las enfermedades asociadas y derivadas del COVID-19. También da instrucciones para que formemos grupos de concentración para llevar a cabo este control, recordándonos que la luz colectiva puede transformar la realidad llevándola efectivamente a la norma del creador. Por esta razón, iniciamos esta serie de concentraciones que se publicarán diariamente a las 8.45 pm, hora local, Colombia, México, Panamá, Ecuador, Perú, Jamaica, Cuba, Florida, Nueva York, Ohio, Ontario, Dallas, Quebec, entre otros, para iniciar la concentración como tal a las 9 pm en punto. Si su hora local es diferente, puedes llevar a cabo la concentración contenida en este video a las 9 pm su hora local. Forme su propio grupo de concentraciones con familiares y amigos. Aunque no conozcan a fondo las enseñanzas de Grigori Grabovoy, la concentración es más bien sencilla, se explica en detalle y podrán realizarla sin inconvenientes. Cada día la concentración iniciará con esta introducción para contextualizar a quienes vayan integrándose a este proceso colectivo. La totalidad del control se llevará a cabo en los aparatos PRK1U, los aparatos desarrollados por Grigori Grabovoy para desarrollar concentraciones para crear vida eterna. Si usted acaba de llegar a las enseñanzas de Grigori Grabovoy y no conoce este dispositivo, cómo funciona y cuáles son sus beneficios, la recomendación clara es ver los tres videos respectivos publicados en nuestro canal. Cuando nuestra conciencia, la conciencia de cada una de las personas que se conectan a este trabajo de control, interactúa con el aparato PRK1U, esta interacción crea materia de vida eterna en el cuerpo físico y a su vez armoniza y eterniza todos sus eventos a la luz de la norma del Creador. Iniciamos el trabajo de control. En principio, mirando el aparato, concéntrese en la lente pequeña conectando con la norma de esta información. ¿Cuál es la norma de esta información? Es la realidad en la que usted, su familia, su entorno social, su ciudad, su país, están completamente sanos, protegidos, invulnerables, creando verdadera materia de vida eterna en sus cuerpos físicos, en un estado integral de salud en la norma del Creador. Conéctese mentalmente con la alegría, la paz, la tranquilidad y la libertad de la salud eterna en su cuerpo físico, en los cuerpos físicos de sus familiares, de las personas allegadas, de las personas de su barrio, su vecindario, su pueblo, su ciudad, de su estado, de su departamento, de su país por completo. Ahora vea, imagine, mentalice cómo esta información de la norma se transforma en una esfera y a partir de esta esfera realizaremos nuestro trabajo de control. Imprima, transfiera mentalmente a esta esfera la información de la alegría, la paz, la tranquilidad y la libertad de la salud eterna en su cuerpo físico, en el cuerpo físico de su familia, de sus allegados, de su entorno, de su ciudad, de su país. Ahora, mirando el aparato y las lentes ubicadas en la superficie de este dispositivo, haga rotar o girar esta esfera de su visualización por cada una de las lentes a partir de la lente pequeña en el sentido contrario de las manecillas de reloj por unos 20 o 30 segundos. Aunque usted no puede percibir de manera evidente con su vista física la luz que está creando mientras interactúa con las lentes del aparato puede en cambio conectar con este volumen de luz sabiendo que efectivamente este proceso se está llevando a cabo. Y procedemos ahora a concentrarnos simultáneamente en las tres lentes del aparato con uno de los métodos entregados por Grigori Gravoboy para realizar concentraciones que garanticen la vida eterna para todos. Imagine que esta rotación de su visualización crea un remolino o vórtice de luz que atraviesa el aparato llevando la esfera de su visualización a un área muy distante de su conciencia puede ser un punto en el tiempo lejano por ejemplo dentro de un millón de años y allá en ese punto ubique la esfera de su visualización. En este método necesita concentrarse en las acciones de Dios cuando Él creó los elementos distantes de la realidad. En este caso hay reflexiones que ocurren entre los sistemas ópticos y por lo tanto el rayo de luz reflejado puede moverse hacia los elementos distantes. Y este principio puede utilizarse en este método esto es, cuando nos concentramos en las lentes simultáneamente es necesario percibir la estructura interna de las lentes del aparato con visión espiritual y desde esta percepción el elemento reflejado de la conciencia procede a las estructuras de los sistemas distantes. Y entonces al trabajar con el PRK1U cuando usted se concentra en las tres lentes simultáneamente teniendo en cuenta que este es un sistema remoto para construir el control esto es, usted construye determinados eventos en algún futuro distante o simplemente en el elemento del futuro considerando este elemento distante y percibe cómo la luz de las lentes es dirigida a esos sistemas donde se construyen los eventos y este método permite ubicar las formas de pensamiento en las estructuras de los eventos futuros y tal como lo hace Dios usted puede percibir la forma de pensamiento como eventos reales. Y aquí, en el caso en que usted lleva a cabo la concentración en las tres lentes simultáneamente usted introduce de manera práctica tres rayos en un solo punto de control aplicando este método puede utilizar más profundamente los recursos del dispositivo para el desarrollo de las concentraciones de vida eterna. Entonces, visualiza que el número 4 ubicado al lado de la primera lente se imprime o transfiere como luz como sistema óptico al centro de esta primera lente y cuando esto sucede un rayo de luz se proyecta desde esta primera lente hasta el área en el futuro distante donde usted ubicó la esfera de su visualización. Luego repite exactamente este mismo ejercicio con el número 7 ubicado en la segunda lente y a continuación lleva a cabo esta misma concentración con el número 9 ubicado en la tercera lente. Ahora, ve cómo los tres rayos correspondientes a la luz creada mediante nuestra concentración en los números 4, 7, 9 converge en la esfera de nuestra visualización en ese futuro distante convirtiéndose en un solo punto de luz allí donde todos los eventos son constructivos y hemos logrado la norma de la salud y la vida eterna para nosotros mismos nuestras familias, amigos, allegados, sociedad, ciudad, país. Imagine o perciba que usted recibe el reflejo de este evento ya materializado en el futuro distante que este reflejo es un baño de luz que llega a su cuerpo físico a través de las tres lentes del aparato y sostiene la concentración en ese baño de luz recibe la luz de esta normalización desde esa área de control a través de las lentes en su cuerpo físico como un baño de luz y esta luz se hace extensiva a todo su entorno su hogar, su familia, su círculo social barrio, ciudad, país. A continuación, trabajamos con las dos secuencias entregadas por Grigori Grabovoi para la protección y curación de enfermedades asociadas y derivadas del COVID La primera secuencia 4, 9, 8, 6, 4, 8, 9 En principio, perciba cada uno de los dígitos que compone la secuencia numérica como elementos normalizadores elementos que corrigen y ajustan la información del COVID en su cuerpo en sus células Ahora, trabaje la secuencia numérica sobre las lentes del aparato de la siguiente manera El primer dígito de la secuencia El número 4 Ubicado al lado de la primera lente Mentalmente, transfiere el número al centro de la lente A continuación, realiza la rotación de este número por las tres lentes del aparato en el sentido contrario a las manecillas del reloj Al rotar el número, se crea volumen de luz en este proceso de interacción entre el aparato y la estructura de la conciencia de quien realiza este control Siguiente número, 9, lleva a cabo exactamente el mismo ejercicio que ya realizamos con el número 4 ¡Gracias! 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 Siguiente número 8 Repite la concentración. Siguiente número de la secuencia 6. Siguiente número de la secuencia. Siguiente número de la secuencia 4. Siguiente número de la secuencia 8. Siguiente número 8 Repite la concentración. Siguiente número de la secuencia 9. Siguiente número de la secuencia 9. Siguiente número 8 Repite la concentración. Siguiente número 8 Repite la concentración. Siguiente número 9 Repite la concentración. Siguiente número 9 Repite la concentración. Esa área donde está la esfera de su visualización en la que se logró la vida eterna en su cuerpo físico, la salud y la eternidad para usted, su familia, allegados, círculo social, su ciudad, su país. Ahora desde esa área de control recibe el reflejo, la norma, sobre su cuerpo físico como un baño de luz, haciéndolo extensivo al hogar, a cada una de las personas de su familia, a sus allegados, a sus amigos, a su entorno social, a su ciudad y a su país. La segunda secuencia entregada por Grigori Grabovoi para protegerse del COVID-19 y para curarse de todas las enfermedades derivadas de este virus es 548748978. Nuevamente perciba cada uno de los dígitos que componen la secuencia numérica como elementos normalizadores, elementos que corrigen y ajustan la información del COVID-19 en nuestro cuerpo, nuestras células, llevando a cabo la gestión de prevenir y curar. La trabajamos en las lentes como se indicó con la secuencia anterior. Finalmente la rotamos la secuencia completa en el sentido contrario de las manestillas del reloj. Le dejo dos minutos para trabajarla de la misma manera que se hizo con la secuencia anterior. Gracias. 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 Día 9. La trabaja en las lentes del aparato como se indicó anteriormente. Gracias. 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 La segunda secuencia eritroblasto. La trabaja en las lentes del aparato como se indicó anteriormente. La vaca en las lentes del aparato como se indicó. Altaño, la vaca en las lentes del aparato como se indicó la secuencia de la vaca en las lentes del aparato como se indicó la vaca. Gracias. Finalmente envía al área de control y recibe el reflejo, la norma sobre su cuerpo físico como un baño de luz, haciéndolo extensivo al hogar, la familia, los allegados, la ciudad, el país. Tercera secuencia, pronormocito, 218-719-814-798. La trabaja en las lentes del aparato como se indicó anteriormente. Gracias. 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 Finalmente, Manteniendo la concentración en el área de control ubicada detrás del aparato y en un punto aproximado de un millón de años a partir del momento actual, escuchemos este párrafo de la hora del autor, la resurrección de las personas y la vida eterna de ahora en adelante son nuestra realidad. Gracias. La verdadera conciencia es la conciencia que refleja la realidad del mundo en el tiempo y el espacio infinitos. Es la conciencia la que permite vivir eternamente y evolucionar eternamente. Se pueden señalar o definir tres rasgos o características de la verdadera conciencia, el primero, la verdadera conciencia refleja adecuadamente el sistema del desarrollo del mundo. Segundo, porque se desarrolla al mismo tiempo que el desarrollo del mundo en todas sus manifestaciones. Segundo, la verdadera conciencia siempre que se haya conservado en la fuente primaria puede ser reconducida, delegada o transmitida a otros seres junto con todos sus conocimientos adquiridos. Tercera, la verdadera conciencia posee la propiedad de reflejar toda la realidad en cada segmento, es decir, cada segmento de la verdadera conciencia contiene al mismo tiempo la totalidad de la realidad. Tenemos algo similar en holografía. Al iluminar una placa holográfica aparece un objeto tridimensional en el aire, un samovar por ejemplo, y la sensación de la presencia real del samovar es asombrosa. Si rompemos la placa y tenemos uno de sus pedazos rotos, entonces si lo iluminamos volverá a aparecer el mismo samovar, aunque con una definición de imagen limitada. Si las piezas utilizadas son muy pequeñas, entonces tenemos la imagen borrosa, la calidad de la imagen empeora notablemente. En cuanto a la verdadera conciencia, incluso su segmento más pequeño idealmente refleja toda la realidad al mismo tiempo. La verdadera conciencia se forma en el proceso de la evolución espiritual, es decir, la verdadera conciencia es desarrollada primero por el alma, luego por la estructura espiritual y por el cuerpo. Cuando digo y por el cuerpo, por supuesto no me refiero al control directo del cuerpo. Estoy hablando de una interacción armoniosa y equilibrada de todas las células del cuerpo entre sí y con la conciencia debido a las conexiones universales. Y aquí hemos terminado el control. Gracias. Gracias.